Dámelo sabroso, papá, pa' las chicas, pa' las mujeres. Oh, ni pienses que voy a pelear por él, ni sueñes que voy a sufrir por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos, él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, será que te quedes con él, mi mayor venganza será. De los años, tú descubras su engaño y como un alma en pena, vivas al fin. Moribunda de amor, mi intención es frío. Oh, ni pienses que voy a sufrir por él, ni sueñes que voy a llorar por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos, él es mala suerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será, será que te quedes con él, mi mayor venganza será. Tú descubras su engaño y como un alma en pena, vivas al fin. Por inmunda de amor, mientras yo me río. Y ya no me quejo, pienso que no soy libre, y él me liberará, pues sea la falsedad. Yo he levantado el fuego, ahora es todo tuyo, mucho cuando olvides. Chaurozo. Chaurozo. Y te des cuenta que no te quiere, no queda nadie La mayor venganza será, será Y te quedas con él, será mi mayor venganza Venganza, mi mayor Yo tengo una venganza Mi mayor, mi mayor Venganza, mi mayor Venganza, será Y te quedas con él Y te quedas con él, será mi mayor Vamos a llorar y sufrir, llorar y sufrir Y te quedas con él 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 Él es mala suerte, él es sesionero Yo no lo quiero Quédate con él Ese hombre es fuego Mientras yo me río No pienses que voy a pelear por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo he dado Yo te quedas con él, llévatelo lejos Ellas van la suerte Y yo no lo quiero Y yo no lo quiero Mi mayor Mi mayor Mi mayor Venganza Será Que te quedas con él ¡Suscríbete al canal!